Bueno, en esta parte tenemos información internacional y vamos a establecer un contacto con el corresponsal de nuestra cadena aliada, Bricio Segovia, que está en los Estados Unidos a propósito de la situación que se vive en la Florida por la llegada del huracán Michael. Bienvenido, Bricio, cuéntanos dónde estás y cómo está también la situación. Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo me encuentro en la sede de la agencia de manejo de emergencias estadounidense aquí en Washington, que está supervisando la situación sobre este huracán Michael, que ya ha tocado tierra en la Florida y cuya situación es de alta gravedad por la fuerza que acarrea. De hecho, se registraron ya vientos de casi 250 kilómetros por hora, unos vientos que nunca se habían visto desde que existe un historial de registro sobre huracanes aquí en Estados Unidos. Y gravemente también será grave la situación que se prevé ahí en la Florida, porque son muchas las personas que no hicieron caso a las autoridades y no evacuaron la zona. Pero parece que no hubo mucho tiempo, ¿no?, para manejar ese impacto. El huracán fue pasando de categoría en categoría y prácticamente sorprendiendo hasta llegar a esta que es extremadamente peligrosa. Es extremadamente peligrosa porque de una escala de 5 el huracán ya se encuentra en la categoría 4 y está rozando, de hecho, ya la categoría 5. Han contado con tiempo, de hecho, las personas de evacuar la zona. Las autoridades llevan ya dos días dando indicaciones de que se evacúen las zonas de riesgo. Sin embargo, alertan de que son muchas las personas que han ignorado estas alertas y, por lo tanto, ahora ya es demasiado tarde porque tienen el huracán justo encima. Por lo tanto, incluso las autoridades no van a poder hacer nada por estas personas hasta que pase el huracán por esas zonas y, desde luego, será entonces cuando nos encontremos con la situación real y el número real de afectados. ¿Cómo ha jugado en estos momentos la situación de la emergencia el propio presidente Donald Trump? El presidente Donald Trump ha enviado un tuit en el que ha mostrado su predisposición a ayudar a las personas que se encuentran en la zona afectada. Son ya, de hecho, 14 los estados que están uniendo fuerzas para intentar recuperar lo antes posible debido eléctrico, una vez quedó inhabilitado con el paso del huracán, como suele pasar en este tipo de situaciones. Pero Donald Trump, de hecho, ha alertado de que son muchas las personas en situación desfavorecida, personas pobres, en zonas muy pobres por donde va a pasar este huracán. Lo que complica también la situación, no solo para ellos, para evacuar de antemano, sino incluso ahora para hacer frente a este huracán, ya que se encuentran en la zona de paso. Mire, también es importante preguntarle, usted que está allí en el centro de operaciones de emergencia, ¿cómo se está movilizando? ¿Cómo se siente el trabajo que están haciendo allí? Bueno, de hecho, se han destinado numerosos fondos ya para poder hacer frente a esta emergencia y como es habitual también en esta temporada de huracanes, el dispositivo que se ha desplegado en la zona que está bajo alerta también es extenso. Ahora bien, como digo, durante el paso del huracán, las autoridades no pueden hacer absolutamente nada hasta que no se baje la fuerza de este huracán. Es por eso que se encuentran alertas de evacuación previas. Otras áreas que no sean la Florida o otros estados cercanos están en estos momentos también en expectativa. ¿Qué podría pasar con el paso del huracán? Bueno, efectivamente, no es solamente la Florida donde ha tocado tierra ya este huracán que se encuentra en alerta, sino también los estados de Alabama, de Georgia y también Carolina del Sur. También se prevé que quizás extienda este huracán su paso hasta Carolina del Norte. Por lo tanto, en el caso de que arrase por toda esa trayectoria, los desperfectos podrían ser elevados, muy elevados, a juntar por la fuerza con la que llega. Eso sí, como es el caso siempre con todos los huracanes, hasta última hora no sabremos la trayectoria exacta que tendrá el huracán. Lo que sí sabemos es que de momento la zona de máximo riesgo se encuentra en la Florida. Fíjese, Bricio, ya se está hablando a nivel gubernamental de presupuesto para atender la emergencia, producto del huracán Michael. Sí, efectivamente, ya se declaró la alerta como zona de emergencia. El estado de Florida, de Alabama y de Georgia, todos ellos tienen ya abiertos fondos federales para poder hacer frente a esta emergencia como es habitual en este tipo de casos. Bueno, muchas gracias, Bricio. Estamos a estar bien pendientes de la situación en la zona del impacto del huracán y también, bueno, con muchas restricciones. No sé si tienes informe, por ejemplo, de José Pernalete que está en la zona y no hemos podido tener contacto con él, me imagino, por el mal tiempo, la situación que están en estos momentos enfrentando en Florida. Así es. Pues bueno, un saludo y aquí estaremos pendientes de cómo continúan las operaciones desde el centro de FEMA. Así es. Muchas gracias, Bricio Segovia, corresponsal de La Voz de América, en este contacto con nosotros para conversar sobre este impacto. La llegada ya tocó tierra en el huracán Michael en la Florida. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!